En esta bolsita vienen 5 de estas capsulitas en las que vamos a poner el toner y va a absorber la capsula y se va a hacer como un gusenito y lo va a expandir y va a ser como una mascarilla que me vamos a poner. Básicamente lo que queremos hacer es que este toner entre incluso nuestra piel como si fuera una mascarilla normal, así que vamos a ver como funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!